Dios mío, ayúdame a perseverar hasta el fin Cuando te vuelvas, quiero irme contigo Aquí no acaban nuestras luchas, aquí no acaba la batalla Aquí no acaban nuestras luchas, aquí no acaba la batalla Pronto despisa mi hermano, que Cristo viene pronto Hay muchas almas que salvar de las garras de esa caña Pronto despisa mi hermano, que Cristo viene pronto Hay muchas almas que salvar de las garras de esa caña Sin causa de evangelio, despedados de un familia Hay muchas personas y galantón, y el siervo de Dios no llores Si es necesario en esta vida, sufrir por Cristo sufriremos Si es necesario en esta vida, sufrir por Cristo sufriremos Por tanto no tengas temor, Cristo te dará fuerza Él nunca te abandonará, con sus brazos te guardará Cuando no tengas temor, Cristo te guardará Cuando no tengas temor, Cristo te dará fuerza Él nunca te abandonará, con sus brazos te guardará Si por causa del evangelio, te has quedado sin riqueza Si por causa del evangelio, te has quedado sin familia Allí te espero un galardón, siervo de Dios no llores Tus obras escritas están en el libro del Cordero Ahí te espero un galardón, siervo de Dios no llores Tus obras escritas están en el libro del Cordero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!